¿Qué es la operación de la Guardia Civil de Segovia? Comunicaros que la Guardia Civil de Segovia ha desarticulado una organización criminal de tráfico de hachís y se ha detenido a nueve personas. A la operación se le ha denominado Operación Monte Carlo. La investigación se inició en febrero del 2013 en Fresno de la Fuente, en el kilómetro 127 de la A1. Los agentes encontraron en el interior de un vehículo 199 bellotas de hachís, con un peso de dos kilos, así como 3.000 euros en billetes de 50 euros que resultaron ser falsos. Por supuesto, a raíz de ese momento comenzaron las investigaciones y se pudo averiguar la existencia de un grupo delictivo organizado dedicado al tráfico de hachís. Se trataba de una estructura piramidal en cuya cúspide se encontraban los suministradores de hachís, por supuesto, suministradores a gran escala, que traían la droga desde Marruecos a Madrid. Una vez en Madrid se entregaba a los compradores para que posteriormente, y una vez cortada, se distribuía directamente a los consumidores. Esta organización no movía grandes cantidades, no estamos hablando de toneladas, ni mucho menos de cientos de kilos por cada envío, sino que se alimentaba de mercancía, lógicamente desde Marruecos, prácticamente todos son marroquíes, hay un libio, y el suministro era regularmente hecho cada semana, aproximadamente unas cantidades de 10-15 kilos. Como toda organización, tenía unos líderes, los líderes normalmente encargaban la mercancía, ellos tocaban poco, sin embargo, se utilizaban mulas, que eran los que subían la mercancía desde Marruecos, ellos la distribuían, y había gente encargada de gramear, incluso de distribuir las bellotas que fueron en inicio confiscadas. Resaltar de esta organización el arduo trabajo, porque es mucho tiempo, febrero, un año y dos meses, es mucho tiempo lo que se ha estado encima de ellos, y luego pueden decir, bueno, pues la cantidad, pues 30 kilos de hachís, 25 kilos de hachís, no es tanto, es que no es para tanto. El problema de estas organizaciones es que es muy difícil sorprenderles con grandes cantidades. Gracias. Gracias. Gracias.